Un colectivo que si bien lo tienen pero no está en funcionamiento o en pésimas condiciones y con este móvil reacondicionado pero un modelo mucho más nuevo seguramente va a ser más efectivo debido a que la producción está creciendo y un poco ayuda al bonus por la emergencia alimentaria. Ellos están programando más cultivo, así que tanto los feriantes acá de Posada como los locales del Soberio están en una evolución notable y festejo los pasos que están dando porque esto es muy efectivo para nuestra comunidad. ¿Cuántos feriantes son los beneficiados? Son alrededor de 50, ellos se turnan los que hacen la feria Camposada, los que hacen los días sábados de toda la vía y el grupo La OPEX que está haciendo los días miércoles. ¿Cómo cierra el año el municipio, intendente? Muy complicado. El día, semana pasada efectivamente tuvimos una reunión con los empleados. No alcanzamos a llegar con el bonus ahora con el aguinaldo para Navidad y efectivamente cumplimentamos un bonus de 2.500 pesos para Navidad y esperamos llegar con el aguinaldo para fin de mes. ¿En materia de obras terminaron bien o hay mucho por hacer para los empleados? Hay mucho por hacer. Un poco veníamos bastante bien con la economía hasta la elección de Paso y ahí entramos en un hueco que hasta ahora no lo podemos salir. Pero bueno, yo creo que el esfuerzo diario, el cotidiano de todos los días, vamos a tratar de salir y buscar la vuelta. ¿Cómo van a ser para poder juntar el dinero para pagar los aguinaldos? ¿Han pedido ayuda al gobierno policial? Algo de ayuda pedimos. Nosotros también localmente estamos haciendo un esfuerzo grande para juntar lo que nos hace falta y efectivamente creemos que para el 29.30 sería efectivo. ¿Cuántos empleados son? Son 147, 148.